Interna Fiesta Alegra la dimensión, diversión cerca Me doy un abrazo Interna Fiesta Alegra la dimensión, diversión cerca Me doy un abrazo Interna Fiesta Voy puro para arriba Ya nada me derriba Ni aunque gaste saliva Gana visativa Mi gente lista y viva Mis reflejos esquivan Toda la mala vibra Máxima energía Un beso a la madre mía No es un nuevo día Una nueva melodía Este plan nunca se desvía En mi libreta otra poesía Tengo un ángel que me guía Y un micro de compañía La tormenta terminó En el jardín salieron flores La vida solo es una para que la valores Un amanecer y un arco iris de colores Y si tropiezas canta y no llores Señoras y señores Prendimos los motores Fiesta en los callejones Con todos mis pelones La música es la salvación Que curó mis dolores Caminé por el sendero Y aprendí de los errores Interna Fiesta alegra La dimensión Diversión cerca Me doy un abrazo Santa Fe yo fui la función Interna Fiesta alegra La dimensión Diversión cerca Me doy un abrazo Santa Fe yo fui la función La buena buena Mierma Si te diste cuenta Aquí no existe puerta A la street no se entra Ni se sale ya Que en ella te encuentras Te traje candela de las termas ¿Quién más va? El paradise del diabán Homie Comienza de trabar Bien la paz Deja esa creencia atrás De creer que festeje ese es beber champagne Hoy llego en la nube voladora Con vicisitud Mi espíritu asume su mejor amor real Voy a corear A todo volumen nuestra rola Roca enroleando ahora Con amor Armo la conga Mi pelmisión Sé que se merece revisión Hey, si existí Es pa' que we deal destiny de Inti Anti-extinción La sin inhibición Interna Fiesta alegra la dimensión Diversión cerca Me doy un abrazo Santa Fe yo fui la función Interna Fiesta alegra la dimensión Diversión cerca Me doy un abrazo Santa Fe yo fui la función �分có Miちは Encuentrón Gente Encuentrón Te la Gracias.